Una nueva edición de Las Esferas de la Verdad y esta vez mis invitadas son Rebeca Escribens y Berito Linares. Aplausos por favor. ¿Cómo están chicas? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Súper bien, súper. Además, cómo me encantaría volver a bromear con mi Berito. ¡Qué bueno! Contenta de que me agarraba, me chamujaba la cara, entonces ahora felizmente... De verdad, cómo te manoseaba, ¿no? ¡Horrible! Te manoseaba un hueco, digo, un montón. Primera bolita. Mi mayor roche en televisión. Cuando te jalé los ojos, que parecía chinita, así cuando le agarro la cara a todo el... No, no, no. Otra masa es cuando le pongo sus medias cochinas y sus zapaterías en el colegio, de quinto y media, encima del escritorio. Verito, una salsita muestra, tu zapatilla acá. Pones, Verito, y tú esto. Llévatela a bailar, llévatela a bailar. Mira, todo saco ahorita, Verito. Ya, vamos a bailar, Verito. Ven acá. Y esta también, ¿ya? Dios mío, la casaca. Media cochina. Ahí está, señora Cotrino. A ver, ya está. Todo lo que tiene acá es de Verito Salazar. También cuando le digo que parece Charito, ¿no? Y ella pide su platanazo. Me muero. Ella cree que a mí me da roche. Pero a mí no me da roche. ¿Cuántas veces hago roche? Ninguna. Todo, cada vez que te equivocas, haces furcios. Luchito, que es así, se le ponen los ojos así. Y tú. ¿Eso no te da roche o sí? No, ya lo superé. No, no, no. Roche. Presentar notas de noticieros. En a las once. ¿Eso ha sido tu mayor roche? ¿Sí o no? Buenas noches en casa también. ¿Cómo están? Vamos a ver los titulares para poder estar bien informados el día de hoy. Hay un caso en particular que se nos ha parado los pelos de punta, Fernanda. Así es. Así es. Sí, era tu roche. Todos los días a las once. Qué roche. Era así, era así. Muy buenas noches. Vamos a empezar rápidamente con la información del día de hoy. Javier Cuevas nos trae el siguiente informe. Por eso, porque ni siquiera sabía con el informe. No tenía que salir. Pero debo confesar que en esa época me he quedado en blanco varias veces, entonces la china tenía que salvarme. Entonces hacía roche. Javierito, ¿algo un roche? Sí, roche también. Una vez, Martín Peña, el director de cámaras, me ponchó así mirando la pantalla, así como desubicada, y me ponchó en medio de una nota de Cristian Domínguez. Entonces, aquí entra a tallar Verónica Linares. Perdón. Este es tu momento. ¿Por qué? ¿Qué te va a... Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué pasa? Un ratito. ¿En qué momento? ¿Por qué esa cara, reina? Un ratito. Mirando a Cristian. ¿Qué vas a ver? ¿En qué... ¿Qué pasa? Yo estaba acá en internet, conversando con mis tuiteros. Yo no sé dónde me meten. No estabas en internet, estabas así. ¿Qué? 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 Estaba saliendo con mi actual pareja en ese momento? Pero estaba todavía en secreto. ¿No es cierto? Sabía, no, porque ando a un chorroche. Y al día siguiente salió en la portada de un periódico. ¿Te imaginas el roche además? Porque Cristian Domínguez para siempre rodeo de 50 mujeres, que todo, ¿no? Siempre tiene sus roches. Y yo, ¡no! Pero digo, ¿qué roche voy a pasar a formar parte de la lista del dos dimensiones indiretes? Pero ¿sabes qué me indignó? ¿Sabes qué es lo que me indignó? Que la gente decía, pero como una periodista se va a fijar en un chichero. Y yo, ¿no? Ya salía a defenderlo. ¿Y qué tendría de malo? Un roche que todos hemos sido testigos. ¿Cuál? Cuando te vestiste de Federico. ¿Qué tal, Rebe? ¿Qué tal, Rebe? No molestes, no molestes, Rebe, no molestes. ¿Qué tal? Háblenme, por favor, cómo corresponde. Salazar, ¿qué tal? Muy bien, Rebeca. ¿Qué tal? He venido acá. ¿Quieres que te tome una foto? Por supuesto. ¿Quieres tomar una foto? Voy a tomar una foto. Te digo todo. Con la cámara. Con la cámara. Con la cámara. Con la cámara. Ay, Verónica. ¿Cuándo no tú siempre es metiche? Déjame tomar una foto. Un ratito. No puedes salir de su personaje. Rebeca también. No, pero es un roche. Otra pelotita. A ver, lo que más odio de mi mejor amiga. Lo que más me molesta es Rebeca. Sí, sí. El productora que hace sí. Así me hace el productor. ¿Sabes qué me desespera? ¿Qué? Me desespera que no usa el teléfono para las llamadas. O sea, es teléfono. Riva. Y nunca en todos estos años he podido hablar con ella por teléfono. ¿Aló? Rebeca. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Nunca. Es verdad. Eso es desesperante. Horrible. Porque en casa dejo el teléfono tirado. Bueno, para en vibrador porque detesto el sonido del teléfono. Y tengo que hacer cosas en la casa, cosas que tú no haces. Tú te rascas la panza. Sí, me la mando me la sobra. Yo rasco el piso, rasco los baños, rasco la cocina. Tengo que estar pendiente de todo. Está con el teléfono pegado en la mano, sin hacer nada. Está aburrida, me quiere llamar. O sea, y yo tengo que trabajar en la casa. O sea, si no traes a mí en la sala del micrófono, cree que estoy disponible. Cuando veo los mensajes, tengo un WhatsApp. Jimena, 43 mensajes. Que no soporto de Berito. Que me llame cuando esté en la casa. Yo les voy a confesar que antes de salir al canal, me iba a la oficina, aquí en el baño de arriba. Me quedaba como hora y media respondiendo mails, ¿verdad? O si no, me meto al carro y antes de echarme a andar, contesto con una hora y media. Seguro que estoy metiendo en el carro y todo el mundo me dice, todavía no te has ido. Oño, que me interrumpa, estoy en la oficina. Me estacionaba del carro y el baño es en tu oficina. Estando en el baño me han salido los mejores contactos. La siguiente esfera. Hijo. A ver, cuente un poquito esta faceta de madre que tienen ya hace un tiempo y tú, ¿tú dónde das faceta? La mitad y más de mi vida he sido mamá. Acá la señora quería que me embarace junto a mi vida. No es idioma, quiere que me sarte. Quiere que me sarte la contentesa de... Déjame viajar, déjame estudiar, déjame rascarme de vez en cuando. La panza, evidentemente. Entonces, como no le hice caso, se embarace. Pero, ¿no has pensado en tener otro hijo, otra hija de repente o ya cerraste la fábrica? No te vas, no te vas un poquito. No te vas. ¿Has pensado alguna vez? No, hasta los 40, tiene chance. Ya está, el otro se la pasa dudando y ya fuiste. Yo ya tengo a mi hija Prostiza, Dalia Rebeca, ella es mi hija. Porque, ¿sabes qué? Fuera de bromas, uno no tiene por qué para ir para amar tanto a un niño, sino para que existen las adopciones. Podría haber dicho, no. No pensaba tener ese hijo de... No y punto, pero... ¿Cómo es que no hay etapa para ti, no? En este momento, ahora con... ¿Ya cuántos meses tienes? Siete. Hoy cumplo siete meses. ¡Qué rápida, ¿no? Mirá, Antonia va a hacer otra pequeña que la voy a tratar. Sí. Sí, sí, sí. Cuando Benito tenga cosas que hacer, yo me la quedo feliz. Miedo. ¡Qué miedo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que los pongo derechitos. Habría que preguntarles. Pero, ¿cómo te sentías de esta etapa? Ahora, ¿te sientes con mareos? Cuéntale un poquito a la gente para que sepa cómo... No, felizmente no, pues no. Si no, no podría trabajar, porque no paraba de trabajar. Hace 43 años no he tenido ningún tipo de síntomas. Yo pensé que de vieja me iba a dar. Yo pensé que de vieja me iba a dar. Claro, yo pensé que me iba a... O sea, que iba a ser un embarazo completamente distinto al que fue con Fabio. Yo dije, uy, ahora, porque después de siete años, dije, uy, ahora sí va a ser la desgracia. Pero no, igualito, felizmente. ¿Tú querías una hijita mujer o esperabas... Mi marido era el que quería una hijita. ¿Una hijita mujer? Claro, mi marido era el que estaba desesperado. Es más, teníamos el nombre de Antonia desde que estaba embarazada de Fabio. Porque él decía, va a ser mujer, va a ser mujer, va a ser mujer. Y fue hombre. Entonces, él quería que sea mujer y ya tenía nombre. Pero se quedó ahí, pues, no lo olvido. Entonces, cuando yo quiero, va a ser mujer, obviamente que se iba a llamar Antonia, ¿no? Yo quise cambiar. Y dije, ¿y si le ponemos...? No, ya tiene nombre. Ay, ay, ya está bien. ¿Y Fabio cómo ha reaccionado? ¿Ok? ¿Y chiquito todavía? Bien, bien. Él quería que sea hombre, obviamente. ¿No es cierto? Porque para jugar con su hermano hombre. Pero está bien, está contento. Hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa porque dicen que luego los niños van cambiando, ¿no? Mi retoquito. Mi voto es en la frente. ¿Qué más? La lipo. Cuenta todo. Cuenta todo. Ok, pero siempre he dicho que yo me he hecho una lipo en el dos mil, dos mil, dos. Ya. ¿Qué más? Sigamos. ¿Qué más? De ahí. Luego me levanté las teresas. Las teresas. También en el dos mil dos. ¿Qué más? Y mi voto hace cinco años. ¿Qué más? Juro. La gente cree que la nariz. Pero por Dios, tendrían que ver la cara de mi madre para decirme que no frieguen. A ver. Pero mi nariz no es perfecta porque cuando me río, o sea, va para abajo, mira. Hace poco puse una foto, además que eran de los amigos del trome, o sea, que había sido pública, y la puse en mi Instagram y salió como noticia, ¿no? Una foto de que salíamos, este, Juliana, Oxenford, Federico, Mávila y yo. Y era una foto del año dos mil, dos mil, dos mil uno. Y yo estaba más empaquetadita, pues tenía veintidós años, no sé, veintitrés años. Y creían que me he hecho la cirugía también. Y yo, pues, tendría que demandar, tendría que demandar al doctor que me haya dejado estas narizas. Las bolas de billar, te las has sacado tú con razón, eres bien angulosa. ¿Las bolas de qué? No, las bolas de billar se las ha quitado acá el productor. ¿También? Matrimonio. Bueno, uno termina soñando, pero la verdad que en los sueños a veces se cumplen y a veces no, pues, hijita, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuánto vas tú, Verito, 15 años a mí? ¿De qué? De matrimonio. No me he casado. No importa, hombre, es lo mismo. No, matrimonio es matrimonio. Para mí el matrimonio es desde el momento en que dos personas deciden compartir una vida juntos. Ya está. Que sea un contrato ante la sociedad por un tema legal y eso es otra cosa. Así que no me facilites, ¿ya? Igual te gustaría casarte. Sí, claro, no ha habido un tiempo, ¿no? Yo no he dicho que estoy en contra del matrimonio. Solamente digo que una cosa es matrimonio y otra cosa es convivencia. ¿De blanco te gustaría casarte, Verito? No, no, ya tendría que ir a venero. ¿Por qué? A nuestra edad, casarnos, realmente tendríamos que volverla a pensar. ¿Por qué? Porque de frente, de duelo, pues ya, duelo. No, por supuesto. ¿Qué tiene? De blanco. Claro, que pasa el coronavirus y vas a ver, me voy a casar de blanco. Claro, claro, ¿qué tiene? Con mi cola larga y mis hijos llevando, cargando. ¿De verdad le giras el blanco? Sí, pero ¿por qué no? Yo me casaría de morado. Pero te vas a confundir ese señor de los milagros. Tendría que ser para octubre y tendrías que estar ahí toda tapada como las ahumadoras. No hay que ver, te has confundido otra vez. Más allá de lo morado, ¿no? Yo soy 15 años muy feliz con nuestros saltos, con nuestros bajos. Pero la verdad que es lo que yo había soñado de niña, sí. Eso sí quería dejar bien claro. Que eso, más allá de los problemas que una pueda tener como pareja, para mí mi marido es un regalo de la vida. Más grande. La del cerquillo, ¿te acuerdas? Está desgraciada, oye, y encima va y le dice cómo eran los dos en la cama. Qué buena. ¿Qué pasaría este, Benito? No sé. ¿Qué pasaría? Benito, Benito, Benito. Es una estafa toda tu re, ¿qué escribes? ¡Benito! Voy a empezar a sacarte todo lo que no es... No, jala más, jala más. No, ya no hay más, ya no hay más. Mira tu casa. Esa es la de cerquillo, fue muy divertida. Además que logré ponérmelo porque, o sea, siempre el director, no Luchito, sino el director del noticiero, siempre es un poco más reacio, ¿no? A que los periodistas, los conductores, el noticiero, estén haciendo estas cosas. Pero ahí dejó, yo solamente quería sacarle el cerquillo nada más, que era de mentira, puse el cerquillo. Pero de ahí me lo puse, ¿no? A ver, me lo voy a poner. Y yo dije ahorita a mi jefe, va a decir, no te pongas. Pero se quedó callado, yo no sé si se estaba riendo. Me puse el cerquillo y... ¡Qué chivola se me ve, ¿no? ¡Se se ve chivola! Ponerlo Federico nervioso, porque sí he logrado ponerlo en mi jefe, Federico. Cuando me traba la corromata, cuando le bailé a mi secretaria. Que hago en tus brazos, dame un abrazo, que no hayan tido, tome con... No, él es mi jefe, él es mi jefe. Llámame, nena, y no me ignores, por favor. Fíjate, fíjate en tu secretaria. Ay, señor, qué dolor, puse secretaria. Díganle que confies cien mil veces, yo te amo. Fíjate, fíjate... Hubo un baile, un baile con nuestro conductor Choquita Andros, que digamos que es una gran colombia. Felizmente no se abrió por mi madre. O sea, yo te provoco. Tú quisieras... Yo soy tu prototipo de mujer. El peor error de mi ex. Tienen que nombrarlo. Es una anécdota de Choquitas. De su primera mujer. ¿Peor? ¿De cuál? ¿De todos? ¿De cuál de los sexos? ¿Han venido varios sexos o no? Acá la señora como 30. Yo con las caras de palombilla no he tenido muchos. ¿No? No. Sin embargo, y firmes, o sea, yo tenía una... Me caes y no, no te beso. Ah, bien. O sea, yo decía, me caes y luego te chapo y te hago todo lo que quieras. Pero... Palabrita mágica. Pero, Rebe, ¿tú sabes que acá nuestro público es milenial? Pues no sabe lo que es caer. A ver, cuéntale un poquito... Así responde. Así háblele, así háblele. Y la última. Lo que más amo de mi amiga. Es que cerrar con esto, por favor. Mi ex. Yo primero, por favor. Por favor. Para burlar desde la respuesta. Eso que estás escuchando ahorita, eso es lo que estás escuchando, es lo que amo. La risa, o sea, yo vengo acá con la verita y a veces... A veces no tengo que decirme, a veces la miro y ya no sé qué mierda le nos reímos, pero nos reímos. Entonces, lo mejor que te puede pasar con una amiga es reírte de la nada. Y yo amo reírme, amo reírme. Y cuando haces un ser, es también. También me ríe, o sea, la risa cuando usamos el set, para mí es el mejor regalo que la Benito me pueda. Nunca han chocado, nunca han discutido, nada. Es muy raro. No, ¿no? No. Nada. Yo soy una mujer fácil de llevar. No, a veces es positivo, por favor. En algo positivo. No, 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 positivo. No, sus ocurrencias. Claro, a mí también me gusta reír y ella me hace reír. Claro, sus ocurrencias, todas las cosas que hace, eso es muy divertido. Y por eso es que nos llevamos bien. Claro. Claro, porque nos hacemos reír mutuamente. Eso es divertido. Mira, a veces yo digo una jugada y hablando de la jugada y de pronto miro allá y cuando veo una cara sorprendida, me empiezo a gustar y se me suelta el estoma. Cuando veo, volteo y digo, se está riendo. Ay, qué bonito, le puse a la jugada. O sea, no miro al productor porque me llega altamente. Yo la miro al laderito de arriba. Yo me mato de risa. Todo lo que hace es muy gracioso. Eso es divertido, amiga. Me encanta. Pero te extraña también. Sí, pues, a la distancia. Y además no podemos tampoco interactuar mucho porque cuando empiezan espectáculos, de hecho, llega ella, llega Luchito. Y entonces ya también ya me pongo la mascarilla porque ya hay más flujo de gente. Entonces ya con mascarilla no vamos a tocar al aire. Muchas gracias por las esferas de la verdad, por las esferas de la amistad. Y ya nos vemos en una próxima. Te voy a ir desde la puerta. Eso era, ¿ves?